Mi nombre es Brenda Torres, yo soy directora ejecutiva del programa del estuario de la Bahía de San Juan. El programa del estuario lleva 23 años operando, somos una organización sin fines de lucro que manejamos el plan de restauración y conservación de manejo de la cuenca del estuario de la Bahía de San Juan. La cuenca del estuario son alrededor de 93 millas cuadradas, tiene una extensión de 8 municipios y trabajamos no tan solo con los municipios y con el Estado, con el gobierno federal, sino que también trabajamos con las comunidades. Recientemente estamos trabajando proyectos de restauración de dunas de arena, proyectos de descargas ilegales al sistema del estuario, estamos también trabajando proyectos de educación bien activos en toda la cuenca. Las comunidades que están trabajando con nosotros estamos todos desde el área de Piñones, Carolina, Bayamón, el área de Condado, el área de Caimito, Cuenca Arriba, que realmente es el sur de San Juan y todos ellos poco a poco nos van guiando los planes que nosotros tenemos para la restauración del cuerpo de agua del estuario de la Bahía de San Juan. En el día de hoy estamos lanzando la exhibición de cambio climático y basura. Estamos haciendo conscientes a visitantes, a residentes, a líderes comunitarios sobre la importancia de tomar acción ante el cambio climático. Así que la exhibición que tenemos en estos momentos nos presentan tres puntos principales. Primero, la amenaza que existe en nuestro sistema del estuario por el cambio climático y cómo las comunidades con menores recursos son las más afectadas, son las más vulnerables. Segundo, hablamos de la estructura natural que ofrece el estuario a través de sus ecosistemas, a través de sus maclets, una de arena, a través de sus cuerpos de agua. Y tercero, hablamos de los proyectos que nosotros tenemos que poner en acción para poder fortalecer esas estructuras naturales que nos provee el estuario de la Bahía de San Juan para asegurarnos que nuestras comunidades estén más seguras, menos vulnerables ante el cambio climático. Los invitamos a todos a venir a pasar. Esta es una exhibición que se quedará con nosotros por los próximos meses, yo diría hasta el próximo año. Así que toda visita, están todos bienvenidos a que nos vengan a visitar. Nuestro centro está en el 265 de la calle San Francisco, en el Viejo San Juan, entre La Barandilla y Bombonera. Nos esperamos. Nos esperamos.